Y Camilo, si es hoy día que se siente todavía como un adolescente que vuelve a pisar un escenario, que se emociona, que se entusiasma, ¿en qué momento se encuentra hoy día Camilo Sesto? Yo me siento piel de ángel. ¿No usamos reloj los cantantes? ¿Usamos reloj o no? No, yo no, desde luego. ¿Por qué no usan reloj Camilo Sesto? No sé, siempre hay alguien que tiene esa mano y le preguntas qué hora es, qué día es y a qué hora es tal cosa. No uso reloj porque no me pinta nada ahí, es un bulto. Y porque también el tiempo no hay una relación con el tiempo. Que no necesito. Fíjate que, queridos amigos, en el estudio hay un momento en nuestra conversación íntima con Camilo, que viene rodeado de un tremendo equipo, en que yo debo reconocer, Camilo, que me transmitiste una gran emoción. Tú sabes que este fin de semana la gente te va a ir a ver en más al Módulo de la Arena y la mayoría de ellos a celebrar a sus madres. En España el año, la semana pasada se ha celebrado a las madres. ¿Qué significó para ti tu madre, Camilo? Pues lo mismo que todas para todos, o sea, si no fuera por ella no estaríamos nadie aquí. Con lo cual es el origen, no sé cómo Dios no pensó, no hizo primero a ella y después a él. ¿La extrañas? Porque realmente es la raíz de todo y de todos los que estamos aquí. Camilo es lo más grande que hay. ¿Puedo contar a la audiencia lo que tú me contaste a mí con respecto a lo que tú llevas en tu dedo? Ah, claro, sí. Camilo lleva en su dedo las orgullas de su padre y de su madre. De casados. De casados. Y cuando tú me dijiste algo, que yo también se lo quiero contar al público, que podrán cortar la mano pero jamás los anillos. Esos vienen dentro de mí ya. Más que dentro de mí. Los llevo de siempre, de toda mi vida. Nada, no llevo nada. Pero eso sí. Eso del día madre. El padre. Porque es el colaborador oficial. Pero la madre es lo más importante que tenemos en esta vida. Y hay que... Se merecen mucho más de lo que le deseamos. Esta es la emoción que nos transmitió Camilo cuando estábamos conversando con él. Que es un regalo de tu sensibilidad. Pero te voy a hacer una pregunta para irnos a comerciales. Porque con tu emoción, usted sabe que la emoción también está presente en la tele. Me gusta verte así, Camilo. Es un regalo para nuestro público. Sentiste tan ligado a tu historia. Y lo emocionado que estás ahora. Lo transmite plenamente a nosotros que estamos acá al lado tuyo. Camilo, voy a hacerte una pregunta. Y nos vamos a ir a una pausa comercial. ¿Vale? Bueno, bien. ¿Cuál es la canción favorita de Camilo Sexto para Camilo Blanes? No me la respondas ahora. Pero vamos a una pausa comercial. Estamos en plena emoción con el gran Camilo Sexto. ¿Su canción favorita? Ya pues. Yo les voy a decir de inmediato que aquí nosotros estamos para irnos a almorzar con Camilo Sexto. Porque conoce más de gastronomía chile que nosotros. Más chachoritos, locos, vino tinto. Ahora, yo le dejé planteado una pregunta y vamos a poner redoble de tambores. Tiene un centenar de éxitos a nivel mundial. Pero él se la va a jugar por su canción favorita. ¿Cuál es tu canción favorita de todas las que has grabado? La respuesta lógica es todas, pero si hay una que me llega a mí de alguna manera especial, pues tampoco es porque sea el día Las Madres, pero sí el amor de mi vida has sido tú. ¡Qué buen aplauso! La estamos escuchando de fondo y la verdad, queridos amigos, este encuentro con Camilo ha sido muy breve, pero nosotros nos vamos a quedar un rato más conversando con él, con su equipo, que ha sido un agrado, porque tu encuentro mañana es en el Movistar Arena. ¿Qué esperas del público chileno mañana? Allí no puedo conversar uno a uno, es imposible, pero nosotros conversamos, tenemos otra manera de comunicarnos a través de la música y a través de la presencia y de alguna manera estamos comunicados desde el primer momento y ojalá no se no acabe nunca. Camilo, te queremos agradecer este contacto. El público chileno, es mucho gusto, te agradece este momento. Chicos, nos quedamos con un grande de la música del mundo. Adelante ustedes. Gracias.